Rihanna alquila el Palacio de Versalles para un rodaje Según los videos y las imágenes transmitidas en línea, Rihanna habría alquilado el Palacio de Versalles para un rodaje secreto. ¿Un videoclip o un anuncio para su marca? Aún no se ha confirmado nada. Cámaras elevadas, drones, bailarines y maniquíes. Sin duda, se ha rodado en los últimos dos días en el Palacio de Versalles. Y según los videos y fotos amateur transmitidos en línea, Rihanna es la responsable del alquiler del Palacio Histórico. Si la cantante y empresaria deseaba llevar a cabo el proyecto de manera discreta, sus colaboradores les vendieron la mecha en las redes sociales. La web se enciende al descubrir videos amateur procedentes del último rodaje de Rihanna, efectuado en París. Aquí se pueden ver impresionantes camiones blancos estacionados frente al castillo, faros colocados en los jardines de Versalles, mientras que la galería de los glasses se ha transformado en pasarela. Entonces, ¿videoclip para, por fin, hacer su gran regreso a la música? ¿O más bien un rodaje relacionado con sus marcas, Fenty Beauty y Fenty X Savage? Caso a seguir. Hace una semana, Rihanna ya estaba de paso en París, donde celebró el Día de San Valentín con su pareja, el rapero Adol Arapuaki. Al parecer, la madre de la familia se quedó más tiempo en la capital francesa para el rodaje. Antes de ella, París supo atraer a otras celebridades y directores extranjeros para filmar. Recordemos el videoclip de Beyoncé y Jessie en un museo de Louvre completamente vacío, alquilado para la ocasión. Christopher Nolan también había encontrado el telón de fondo para Inception en París en 2010, mientras que seis años antes, la segunda parte de la saga Before Sunrise se rodó en la capital, con Ethan Hawke y Julie Delpy.